Tras el pasado encambre sísmico que dejó afectadas a un buen número de familias de Cantón Poterrillos de Alegría Usulután, diferentes instituciones dan seguimiento a este caso, brindando asistencia en áreas primordiales. Se estuvo llevando ayuda de diversas índoles, pues agradecer a todas las instituciones que han estado colaborando con la gente ya de la comunidad de Poterrillos, agradecer a America, que también nos hizo un donativo para 93 familias, agradecer a los comandos de salvamento que además de llevar sonrisas a todos los niños, llevaron una jornada médica en la cual se les estuvo dando medicina a todos los habitantes de la comunidad de Poterrillos y las zonas aledañas. La cooperativa de vivienda pro ayuda del Salvador con filial en Alegría hizo efectiva la donación de ropa para ser entregada a través de la alcaldía a los residentes de las zonas afectadas. La ayuda viene específicamente, esta donación cita, para las personas que han sido afectadas en los caseríos de Poterrillos, pues, ¿verdad? Humildemente, como le vuelvo a repetir, pues viene para todas las edades ahí, y de corazón se lo volvemos a decir de que se ha hecho esta recolecta en el centro histórico de San Salvador. A pesar que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales detalló que el enjambre sísmico habría finalizado en la zona, en los últimos días, en cantones como Quebracho, Las Casitas, Piedra Onda y Poterrillo, han sido perceptibles los sismos. La asistencia médica por parte de la Unidad de Salud de Alegría, así como los monitoreos continuos de comando de salvamento y protección civil, son parte de las respuestas que ha recibido la población. Sin embargo, aún están a la espera de ayuda en cuanto a vivienda.